Este miércoles en el Estadio 12 de Octubre se presentó uno de los espectáculos más bochornosos que se puede presentar en un partido del fútbol profesional colombiano. Hinchas del Deportivo Cali invadieron el gramado del escenario tulueño. Su intención, agredir a jugadores y técnicos del Deportivo Cali. El caos se generalizó mientras intervenía la policía para controlar los bochornosos hechos. Espectáculos como este no deben presentarse en el fútbol. Un deporte de multitudes, de quereres, si bien de pasiones, éstas deben ser controladas por los hinchas. Un equipo que hoy atraviesa una difícil crisis de carácter económico, deportivo, no puede sumarle a estos condimentos la violencia de sus propios hinchas. Por eso el llamado es para todas las autoridades, para la Di Mayor, para los equipos de fútbol, para que tomen las medidas necesarias y no se vuelvan a registrar hechos tan lamentables que nos ponen en la escena del fútbol mundial como un país que no respeta el deporte.